Hay una contradicción con respecto a la gente que nos dirige en la forma gremial porque ellos no acompañan el paro, digamos, con la no asistencia. Ellos supuestamente sacaron un documento de que propician el dictado de clases. Sin embargo, hoy van a acompañar la marcha federal de Setera y envían 130 personas. Si 130 personas en algún lado cubren algún cargo. Entonces hay una incoherencia de nuestros dirigentes gremiales que, por un lado, se olviden que acá estamos de paro reclamando una mejora salarial y manda representantes. Esa marcha federal es para solicitar en Buenos Aires que reabran las paritarias, que cerraron por decreto porque el ministro del Consejo Federal estableció que, si no llegan a acuerdo por decreto, estableció el 22%. Evidentemente le fueron malas cosas porque medio país no arrancó. Acá no logramos la unidad. Nosotros acompañamos a través del Frente Gremial que entiende que no estamos conformes con este aumento anunciado sin aumento, porque si vamos a los recibos de sueldo es poco. Entonces esto crea cierta discrepancia. Acá es el 100%. Hay otras escuelas que los porcentajes varían, pero también el docente hay que hacerle una lectura. Está el verdadero docente y el que simula ser docente. Porque hay escuelas que hoy han hecho paro porque sin asistencia y ayer no han querido hacer el paro porque era con asistencia. Entonces no entiendo cuál es el mensaje. Primero tienen que reencontrarse, entender cuál es el trabajo que tenemos y después reclamar. Pero bueno, esa es parte de las perlitas de los docentes. Por otro lado, nos embarga una profunda tristeza por esta chica docente que tomó esa drástica decisión y ahí a mí me daba mucho que pensar. El docente continuamente tenemos que mostrar los recibos de sueldo para justificar porque hacemos un paro. Sin embargo, a un político no se le pide eso. Y ayer, con tanta mala suerte o con tanta desgracia, esta chica fue firmada y fue expuesta a esa situación ante toda la comunidad. Entonces eso genera mucho dolor. No sé cuál es el mensaje o cómo lo toma la gente. Y por otro lado, escucho a una colega decir que va a trabajar a una escuela porque piensa en los niños. Todos pensamos en los niños. Entonces yo le diría a esa colega, si piensa en los niños, que aquella madre que no tiene dónde dejar a sus chicos que ayer nos reclamaban, que se lo lleve a ella ya que es tan altruista a ver si podemos resolver este problema. Señora González, segundo día de paro, que bueno, finalizando lo que es esta medida de fuerza que históricamente tienen los docentes en reclamo de sus derechos. ¿Cómo fue el porcentaje de las escuelas? Y el porcentaje creo que fue alto, del 80 al 85%, pero cuando más alto el porcentaje de la adhesión a una huelga, más pierde el niño en educación. ¿Cuáles son los resultados? Y es incierto. El gobierno sigue mirando para un costado, sigue acomodando gente, sigue cortando licencia gente que realmente está enferma y sigue otorgando licencia a gente que tiene una licencia de origen dudoso. Pero bueno, casualmente los que están más cercanos al poder reciben todos los beneficios y aquel que trabaja es el más perjudicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!